¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De nueva cuenta aquí en su programación en vivo de la plataforma 4B TV. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención. De nueva cuenta aquí con nosotros en este miércoles 8 de agosto histórico en nuestro país por dos motivos. Primero pues nos amanecemos con el tema de la liberación del Barster Gordillo desde ayer por la noche ya para la madrugada de hoy. Y hace pues que será cosa de unos dos, casi ya tres horas amigos y amigas, le entrega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su constancia como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos a este programa. Nos están acompañando en este momento, usted sabe, es un viejo ya conocido de nosotros, un amigo de Cuatro Vientos, colaborador constante, licenciado en Sociología y doctor en Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Armando, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también nos está acompañando por primera ocasión otro gran amigo y otro gran colaborador de Cuatro Vientos, siempre noble, siempre, siempre dispuesto a decir sí, va, tomen las fotos. Mire, pues el fotógrafo profesional y fotoperiodista estatal Edgar Lima Garrido. Los temas que vamos a abordar el día de hoy en este programa, sí, son la certificación del Tribunal Electoral a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, pero también estamos incluyendo cómo se integran las bases para crear la Cuarta Transformación en México y cómo se están enfrentando uno de los principales retos que tiene la próxima administración en cabeza de Andrés Manuel López Obrador, luego del combate a la corrupción y la impunidad, ¿sí? Pues el tema de la pacificación y la reconciliación de los mexicanos. Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, le damos la más cordialidad de las bienvenidas. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, Javier? Armando, Edgar. Edgar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Edgar se integra así de esta manera a la mesa de análisis y de diálogos de Cuatro Vientos. Es fotógrafo y es un ciudadano siempre preocupado por los problemas que nos aquejan como sociedad. Y yo veo que escribe, anota, opínele, oye, pues voy a vivir a los Cuatro Vientos, ¿no? Y aceptaste. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, pues aquí está tu carta, la carta de Cuatro Vientos. Gracias. Y Armando, con nuestro agradecimiento de siempre. De siempre, claro. Creo que el hecho histórico fundamental es que se le haya entregado en el acta ya la constancia de mayoría como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. Con esto creo que nos deja de saltar el corazón a muchos que pensábamos que podía suceder cualquier cosa. Nos encontrábamos a los amigos en las calles, a los ciudadanos conocidos, y siempre estaban pensando que no se la podían creer. Cuando se dan las elecciones y se dan de manera tan contundente la cantidad de votos que metieron los ciudadanos en las urnas, sin más de 30 millones de votos por esta opción, se dio un respiro porque se vio que la transición podía tener un margen grande de maniobra política, de posibilidad de respeto. Pero Armando, ahora que ya es presidente electo Andrés Manuel, ¿tú podrías considerar ya esta fecha histórica en el sentido del inicio de la Cuarta Transformación? De la que tanto se estuvo hablando en campaña. ¿Y en qué consistiría esta Cuarta Transformación? Bueno, me parece que efectivamente el hecho es un hecho histórico, no tanto por el hecho en sí, sino por todo el contorno que lo rodea. Cada seis años se entrega la constancia de mayoría al candidato triunfador en la elección. Y debiera ser un procedimiento, digamos que normal, ¿no? Dentro de lo que es la dinámica, digamos, institucional de cambio de poderes. Aquí lo interesante fue que precisamente todo lo que rodea a esta entrega, que fue esta lucha que no se inició el año pasado o este año con la campaña, sino que viene desde el 2005 más o menos, en donde Andrés Manuel se lanza como candidato a presidente de la República. La República tiene el descalabro del 2006, una elección muy controvertida, con un margen de diferencia mínimo y con muchas irregularidades que incluso el propio tribunal señaló, señaló, pero que no pudo, y ese fue el argumento, me acuerdo muy bien, determinar en qué medida hayan influido, y se refería específicamente a la intervención de los organismos empresariales en la campaña, en la guerra sucia, y que por lo tanto no podían determinar qué tanto hayan influido en el resultado y no podían, con base en eso, anular. Luego viene la campaña del 2012, que también surge este escándalo del uso de recursos públicos, manejados a través de estas tarjetas Monex y de tarjetas Oriana. Cuatro veces superó el monto de campaña Enrique Peña Nieto. Y finalmente el proceso de fiscalización resuelve que no hay pruebas, y que por lo tanto la elección es válida y se concede. Entonces aquí lo, digamos que lo distintivo, lo que lo hace trascendente a este hecho es que después de tres ocasiones, o en la tercera ocasión, finalmente, por lo que tú mencionabas, por la cantidad de gente que fue a votar, pues ya no se pudo maniobrar. Y ahora sí, el régimen tiene que asumir, reconocer el triunfo de Andrés Manuel, y entregarle la constancia de mayoría como presidente electo de este país. Me parece que también es histórico por lo que significa en términos del cambio que se va a dar. Están dadas las condiciones para un cambio de régimen político en México. Es decir, modificar los usos, las costumbres, la manera como se hace política en este país. Armando, en ese apunto, y antes de entrar más a fondo en la pregunta de la Cuarta Transformación, ¿qué opinan ustedes de la forma en que se vio ahora? Hacía ya por lo menos tres excedios que no veíamos esto que vimos hoy en las calles, ¿no? A un candidato electo que va por la calle tranquilamente, sin aparato de seguridad, sin cerrar calles, pasándose semáforos en rojo, y que va y recibe su constancia de mayoría y sale de la misma manera, mientras que no podíamos dejar de pensar, por ejemplo, lo que sucedió cuando Salinas de Bortari, en 1988, donde tuvo que movilizar al ejército para cerrar las calles y llegar en una avioneta o helicóptero, en un helicóptero, ¿no?, a recibir su constancia de mayoría. El mismo Felipe Calderón entró por la puerta de atrás, ¿no?, cuando tomó protesta. Y ahora es diferente, sobre estas formas, ¿y qué comparación con el 2000? Porque en el 2000, bueno, hubo una similitud en cuanto a que fue un presidente emanado de un partido contrario al gobernante, y por primera vez la alternancia. ¿Qué similitudes y qué diferencias también? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Vicente Fox, yo diría que ahí la gran diferencia fue que el régimen no se sintió amenazado. Sabían que, no obstante que fuera el candidato de un partido de oposición, era una oposición leal, en el sentido de que no se estaba planteando una transformación de ese sistema o modelo económico que prevalecía en el país y que prevalece hasta la fecha. Entonces, creo que eso fue un factor determinante para que su toma de posesión y su entrega de la constancia previo a la toma de posesión, pues se realizase también en condiciones, digamos que normales, sin mayor problema, ¿no? Ahora se desarrollan en condiciones normales, sin mayor problema, ¿no? Pero sí hay el planteamiento, la oferta de un cambio de régimen. Aquí hay que asumir, hay que entender que quienes se resultaron favorecidos con ese régimen se han dado cuenta que se les acabó, se les acabó. Y ahí empieza lo de la cuarta transformación. ¿Tú cómo viste este cambio, estas diferencias, ¿de acuerdo? También, también, yo me acuerdo también incluso cuando tomó posesión Peña Nieto, ¿te acuerdas? Que también cerraron toda la parte de, que se estaba cerca de la... Y el tribunal. Y ahí hubo, a veces estuvo, este, lesionado, ¿no? Por las protestas. Sí, hubo golpeados. Y a mí se me hace muy, muy, pues como que este cambio, este, toda esta secuencia de eventos, cada uno de los eventos que estamos viviendo, como el de hoy, como que está lleno de muchos símbolos, ¿no? Se me hace muy simbólico todo lo que está pasando, que el momento en que se declara presidente legítimo, el momento que toma la palabra, la forma en que llega, la forma en que sale, que sean mujeres, por ejemplo, me llama la atención que la secretaria de acuerdos y la jueza sean mujeres las que decretan esto, como que si estamos viviendo una serie de cambios, una etapa nueva, ¿no? Al menos esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Yo no observé tanto eso, escuchaste el discurso, ¿tú? Es una falta, sí. ¿Qué te llamó más la atención de este discurso? ¿Qué me llamó más la atención? Pues, no, es como a su planteamiento es el mismo, ¿no? A mí se me hace muy interesante como él, como que siempre ha tenido esta visión de ver hacia más adelante y eso es lo que le hace proponer este asunto del perdón y etcétera. O sea, el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que ya no nos queremos. O sea, hacer discurso y decir que nos queramos, que nos queremos, ¿no? O sea, y eso influye mucho en cómo llevamos todas las dinámicas sociales, políticas, etcétera. Estamos peleándonos constantemente cuando deberíamos de aprender a respetar las diferencias y poder apreciarnos aunque estemos diferentes, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que esa es la parte que yo respeto mucho del planteamiento de López Obrador. Y este mensaje de las palomas y los halcones, ¿tú lo escuchaste, hermano? Fíjate que no, no tuve la oportunidad por cuestiones de trabajo, no tuve la oportunidad de ver el discurso. Espero verlo en el transcurso de la tarde. Bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención que hace una referencia histórica al porfiriato para decir que desde la época de Porfirio Díaz a la fecha no se ha respetado en México en realidad el Estado de Derecho. Y él se compromete a ser un presidente que respeta el Estado de Derecho y se lo plantea pues de cara a los magistrados electorales, a las magistradas, a quienes les menciona en primer orden que tendrán que respetarse las leyes y que tendrá que castigarse los fraudes electorales, no más fraudes electorales. Y luego entra de lleno a un planteamiento muy puntilloso sobre el respeto como titular del Ejecutivo a los poderes. Se lo dice a ellas, a ellos como magistrados, se lo dice a todo el Poder Judicial y se lo dice a los legisladores. Dicen, no habrá más palomas mensajeras ni halcones amenazantes que se envíen por parte del Presidente de la República. ¿Ustedes podrán actuar en total autonomía y libertad? ¿Es el compromiso que yo ejerzo en pleno respeto a la libertad y a la división de poderes? ¿No sería algo más de recuerdos, Javier? Bueno, yo en realidad quiero subrayar dos cosas que los mexicanos ya deberíamos de agradecer de esta transición que tenemos que todavía no alcanza la cumbre hasta el próximo 1 de diciembre que es cuando ella formalmente asume el poder y pues se supone, las esperanzas son muchas, las expectativas son amplias de que efectivamente se va a trabajar a favor de un cambio de régimen, de un sistema de hacer la política y de tener una relación especial con todos los actores políticos, incluyendo los dos poderes legislativos y el judicial, pero también con la sociedad. Yo quiero mencionar dos cosas que sucedieron desde ayer y hoy y que nos marcan ya una diferencia importantísima en cuanto al estilo personal del que va a ser presidente y de los que ya fueron presidentes. Por ejemplo, ayer vemos a Andrés Manuel López Obrador llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México como cualquier ciudadano con su maletita jalándola obviamente seguido del equipo de personas que iban con él a Juárez para hacerse presente y encabezar la inauguración del primer foro para lograr la pacificación y la reconciliación nacional en Juárez, en Chihuahua. Y los videos que se subieron, que esa también es una transformación importante ya de cómo los medios de comunicación y las redes sociales están siguiendo el camino del que va a ser el presidente, de quien ya es a partir de hoy presidente electo de esta nación. Y lo vemos haciendo antesala, lo vemos subiéndose al camioncito sin brincarse la cola, vemos ahí a personal de la aerolínea diciéndole, pase por favor, no, 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 yo me quedo aquí en la fila. Si no me van a, me van a cotorrear, algo así dijo, no, me van a, me van a criticar. Y usando un lenguaje muy coloquial, pero después este, pues se va en el avión de una de las aerolíneas más baratas del país, sí, que por cierto la aerolínea luego lo aprovechó y se sacan fotografías, cualquier persona puede viajar barato en nuestra aerolínea, eso ya lo hicieron hoy. Pero esa es una diferencia muy interesante, llega el aeropuerto en Juárez y lo mismo. Y hoy lo vemos, y lo que me llamó la atención es que esto pareciera ser entonces que el ejemplo sí va dando una línea de conducta a sus funcionarios, a sus principales colaboradores. Hoy pues vemos a Andrés Manuel que llega también, como cualquier hijo de vecino, obviamente a recibir esta constancia de mayoría. y de repente los cronistas que le están dando seguimiento también de una manera inusual, pues es otra transformación de los medios, ya están, lo están siguiendo. Un estado mayor presidencial respetuoso. Sí, un estado mayor respetuoso, así es, no solicitado por él, ni por su equipo de transición, sino, esta es una orden directamente de la presidencia de la república, sí, pero lo vemos, que llega, se instala, ok. Pero nos dicen los cronistas, lo vimos en Milenio, en Milenio Televisión, estaban diciendo, de repente estábamos aquí esperando Andrés Manuel López Obrador y caminando, como cualquier hijo de vecino, se presenta también en el lugar, caminando por las calles, Esteban Montezú, el próximo secretario de Educación Pública del país, que acaba también, y que acaba de anunciar, nombramientos también muy importantes y muy diferentes a como estábamos acostumbrados, con los funcionarios, invitando a sus cuates, que nada tienen que ver con los sectores, en este caso de educación, por ejemplo, o la cuestión del deporte con Ana Gabriela Guevara, y aquí llega como cualquier hijo de vecino, o sea, quiere decir que este funcionario, el próximo funcionario, empieza a caminar, y empieza a caminar junto con la gente, y la gente que lo reconoce, lo saluda y él responde, y esto, amigos y amigas, en sí. La forma es fondo. Exacto, hacia allá. Así nos están demostrando, efectivamente, que las formas van a ser fondo, aparentemente, sí, en esta próxima administración. Y de ahí, podría yo citar también el caso de estas diferencias que ya estamos observando, es como ayer mismo, en el evento en Juárez, él está hablando, y hay ciudadanos, fundamentalmente familiares de víctimas, que lo encaran, y con él, empiezan a tener un intercambio, y Andrés Manuel los escucha, y les expone sus razones, el famoso de que no podemos estarnos sacando los dientes y los ojos, yo no estoy a favor de la ley de talión, ojo por ojo, ojo por diente por diente, porque todos vamos a estar chimuelos o tuertos, ¿sí? Pero hay personas del público que querían entrar, que no los dejaban entrar al Teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y por órdenes directas de Andrés Manuel y de sus funcionarios, le dicen el Durazo, Durazo, que es el próximo secretario de Seguridad Pública, déjenlos entrar, ¿sí? Estaban sentados los funcionarios invitados por el gobierno del estado de Chihuahua, y para algunas también por el equipo de transición, y les dice Durazo, por favor, las víctimas, las familias de las víctimas están en el centro de estas reuniones, por favor, puévanse para que se puedan sentar los familiares. Estas cosas, si se mantienen en el transcurso de todo, de toda esta administración, ya van a marcar cambios importantes en la forma de ser para los mexicanos, porque si estamos viendo que el presidente, el presidente electo, está actuando y sus funcionarios empiezan a actuar así, quiere decir que entonces yo también debo, como ciudadano común y corriente, también debo de ser política de los cargos. Hasta de no pasarse el arco del semáforo, etc. Lo vimos también, o sea, eso es lo que quiero resaltar. Eso es cuanto a la forma que es fondo y en cuanto al fondo, Armando, el fondo que es la propuesta transformadora. Sí, yo lo que puedo opinar al respecto es que esta propuesta de Andrés Manuel va orientada a recuperar, restaurar o fundar una nueva república. Bien lo decían hace un momento cuando señalaban que no obstante que en México después de la revolución se crea pues un instrumento como es la constitución que establece las bases del funcionamiento de la república, una república que se autodefine como democrática, como federal y que termina siendo todo lo contrario. Después de 1929 cuando se consolida el régimen con la constitución del Partido Nacional Revolucionario pues la democracia quedó por un lado en la primera elección que enfrenta este partido realiza fraude electoral en contra de José Vasconcelos y para imponer al candidato de ese partido. Desde entonces el PRI pues lo traen los genes, ¿no? Es el problema del PRI que el fraude nació con él. Ya lo traían. Entonces era una república no democrática. Tuvimos muchos años de un partido hegemónico, un partido de Estado con una democracia falsa en donde la oposición jugaba un papel testimonial pero sin posibilidad alguna y no fue sino hasta que varios movimientos populares entre ellos el movimiento estudiantil del 68 que yo considero fue digamos que la gota que derramó el vaso se empieza a hacer la famosa apertura democrática del régimen viene la la reforma política del 77 que abre instituye la representación proporcional en el Congreso que permite que la oposición tenga espacios cada vez mayores y que empiecen a empujar por las reformas electorales que traen como consecuencia la creación del Instituto Nacional Electoral antes era el IFE ciudadanizado y la posibilidad en el 97 de que por primera ocasión en la historia el PRI pierda la mayoría absoluta en la Cámara y tres años después pierde la presidencia de la República y se da la llamada alternancia sin embargo estos cambios que pudieran ser considerados como muy importantes sin duda lo son no se vieron complementados con los cambios en los hechos porque finalmente la élite que estaba apoderada del poder aún con la alternancia ahí se mantuvo y el régimen económico de abuso de explotación de entrega de los recursos del país al capital transnacional no se alteró ¿verdad? por eso fue tolerado y entonces es cuando viene nuevamente esta ofensiva vamos a llamarlo así o este deseo de estos sectores de la población con una visión distinta nacionalista antinio liberal que se nuclean en torno a López Obrador ya lo habían hecho antes en torno a Portemo Cárdenas y que empiezan a cobrar una fuerza mayor al grado de que en el 2006 pues por poquito de no haber sido por estas prácticas estas prácticas fraudulentas ¿verdad? este hubiera sido otra cosa tuvieron que pasar tres campañas electorales para que finalmente se diera este cambio entonces ahí está primero es un cambio de república luego ¿cuáles serían las características de la nueva república? ahorita mencionamos algunas de ellas por ejemplo la democracia ¿no? es decir el respeto el Estado de Derecho el respeto a la división de poderes y sobre todo el respeto al voto de la gente ya no va a haber fraudes ahí fue una primera cuestión de las que ha mencionado Andrés Manuel que yo creo que definen a la nueva república el tema de la democracia luego el tema de la justicia social ¿no? es decir el de hacer de México un país menos desigual menos inequitativo aquí cabe todo esto de que se van a acabar los privilegios de que se va a acabar con la corrupción de que se va a acabar con el abuso y la práctica de hacer negocios al amparo del gobierno ¿no? entonces creo que aquí estaría el otro eje o la otra digamos este columna de lo que sería la nueva república o la cuarta transformación otro aspecto muy importante es el de la seguridad que ayer lo mencionaron ya este tuvo su primera digamos este aparición pública de esta política y es muy importante el sentido la naturaleza de este acto fue un acto de diálogo del gobierno con la gente el hecho de que hayan retirado a los funcionarios de las primeras filas para darle paso a los actores fundamentales a las víctimas de la inseguridad bueno revela una actitud una forma distinta de realizar este diálogo el tema por ejemplo que se plantea en cuanto a esto que es la la reconciliación para llegar a la paz una nueva estrategia para enfrentar el problema de la inseguridad no la clásica de armar más a los policías de meter al ejército al combate al narcotráfico de combatir la violencia con la violencia sino de buscar alternativas en donde incluso se plantea como un elemento muy importante la participación de organismos internacionales la ONU y otras instituciones de derechos humanos y finalmente el tema de la soberanía que es un concepto que ha quedado en desuso porque con esto de la globalización y del tratado de libre comercio etcétera etcétera como que pasó a un segundo plano entonces López Obrador lo ha rescatado y dijo una frase el día de ayer que a mí me pareció muy importante dice es que ya no vamos nosotros a tener que soportar que nos digan lo que tenemos que hacer lo que sea bueno para el país lo vamos a hacer y si a alguien en el extranjero le molesta pues lo sentimos mucho pero nosotros tenemos que ver por el país entonces es un rescate a poner por encima de los intereses cualquiera que estos sean los intereses de la nación los intereses de México entonces ahí estarían los cuatro pilares de esta cuarta transformación o de esta nueva república ahí diría cuarta transformación sería como sinónimo de cuarta república democracia justicia social seguridad y soberanía a mí me gusta como lo plantea López Obrador que lo dijo aquí en el mitin cuando vino en Senada y que lo ha dicho en otros momentos cuando se refiere él a que en la época de Benito Juárez cuando se dio la segunda transformación la primera fue la independencia y la segunda la reforma y que dice él que por ahí un campesino le hizo ver creo que un campesino de acá de San Quintín le hizo ver que Benito Juárez fue muy grande para el país por este movimiento de reforma que realizó pero porque separó al estado del poder de la iglesia y hay que recordar que la iglesia no es lo que es hoy con todo el poder que tiene tenía un poder inmenso porque tenía el control prácticamente de la economía y hasta de la política del país representaba todavía en gran parte bueno el estado del Vaticano casi se parecía mucho a lo que había sido la corona entonces separar al estado y crear el estado mexicano como el estado civil darle fuerza al poder civil laico y separarlo de la iglesia fue una transformación tremenda que hizo Benito Juárez y dice López Obrador que este campesino de San Quintín aquí al sur de Ensenada le dijo que él tenía una tarea de ese tamaño de la de Benito Juárez y quizá igual lo más difícil que era separar el poder económico del poder político esto que tú mencionaste ahorita Armando como el hecho de que se estén haciendo negocios privados a la sombra del poder ya estuvo bueno y tal vez fue uno de los factores de hartazgo que llevaron a más de 30 millones de mexicanos a votar ver cómo se apropian los políticos de los recursos públicos cómo se asocian con empresarios y cómo se llevan las riquezas naturales nuestros recursos nuestro dinero se los llevan a su bolsillo sean empresarios nacionales o extranjeros aquí lo hemos visto con todo este movimiento que se ha levantado contra Constellation Brands por la defensa del agua también en su momento contra Sempra Energy porque significó la instalación de Sempra Energy y el que no deja nada bueno realmente a la comunidad no sé en este sentido si tú quieras agregar algo estar viendo esto como uno de los ejes fundamentales también de la cuarta transformación pues sí yo creo que sí lo estamos pareciendo en estos días ¿no? con la desaladora que ya fue inaugurada y no funciona ¿no? o sea que hubo un dispendio ahí enorme en la inauguración oficial para que no ha pasado ni un mes y ya está otra vez bueno ya está que no funcionaban los filtros ¿no? que no sepan lo que sea entonces este es donde vemos el defecto ya en real ¿no? de eso de permitir que el poder económico y el político estén amalgamados entonces si hay en el Senado particularmente en Baja California tenemos varios ejemplos bastante fuertes ¿no? de esta situación y que obviamente como tú dices puede ser uno de los factores ¿no? que de hartazgo de hartazgo ¿no? que para mí lo más el factor más fuerte aparte de ese pues fue el de la violencia ¿no? que estamos viviendo pero que viene también tiene que ver con este mismo con esta misma distorsión de la forma de gobernar ¿no? de que incluso yo a veces pienso que es como una como una serie de prioridades ¿no? de permitir que la violencia crezca para que tú puedas hacer tus negocios al amparo del escándalo de la la gente va a buscar sobrevivir y no se va a estar fijando de cómo este administras tú los recursos o sea puede ser incluso hasta un estrategia sí y son fuertes los retos que tendrá que enfrentar el gobierno vi una caricatura no sé si ustedes la vieron que es el cambio la transición y está Peña Nieto entregándole las llaves del carro las llaves del país de la república a López Obrador pero lo que le está entregando son las llaves de un carro absolutamente destartalado sin llantas con el motor de fuera o sea es una cosa totalmente destrozada que dices ¿cómo va a reparar eso? ¿cómo va a echar a andar este vehículo? y creo bueno representa muy bien con este humor de los caricaturistas la situación en la que está recibiendo el país pero de la manera en que él lo ha dicho también creo que lo que más le preocupa es precisamente el problema de la violencia y de la inseguridad pública y en el reto de la pobreza de la educación de la corrupción de los problemas de imponer su política de austeridad en fin el crecimiento económico que ha ofrecido el buscar que México sea autosuficiente en la producción de los bienes que consume un equilibrio mayor una relación insertarse de mejor manera en la globalización pero la preocupación fundamental es este baño de sangre en el que está metido el país y no es cualquier cosa estaba viendo unas cifras ayer y se esperaba que al terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto y sumado al de Talderón se alcanzarían alrededor de 250 mil víctimas por homicidios dolosos los ejecutados los asesinados ahorita ya se está hablando por las cifras que se elevaron el año pasado y como vamos a ahorita en el 2018 que cuando Peña Nieto le entregue las llaves del país a López Obrador la cifra de muertes pueden superar los 300 mil la cantidad de desplastados por la violencia más de 320 mil y la cantidad de desaparecidos alrededor de 34 35 mil y bueno es un enlutamiento un duelo un dolor muy grande que existe en el país una cifra también que me llamó la atención es que bueno si estamos hablando de que van a llegar a 300 mil dos muertos en dos sexenios y según estudiosos por cada persona asesinada en su ámbito más cercano hay por lo menos 50 dolinas entre familiares compañeros de trabajo vecinos y puede llegar el círculo hasta 150 personas un promedio entonces imagínate tú eso significa que habemos como 15 a 45 millones de mexicanos que traemos luto porque nos han asesinado a un familiar nos han secuestrado a un ser querido hemos sido víctimas directas o indirectas de algún delito y esto tiene que ver con el inicio de los foros 17 foros en la república de los cuales uno de ellos ya se realizó ayer en Ciudad Juárez el siguiente es mañana ¿dónde es mañana? en Sonora me parece ahorita necesitamos los datos y total 17 foros donde lo que se va a tratar es de a partir de la opinión de las víctimas de los especialistas de los académicos de autoridades de todos los que están participando en estos foros elaborar las líneas generales de la política de seguridad pública ¿qué expectativas qué esperanzas qué posibilidades reales tienen de que esto suceda así de que los foros sean un mecanismo correcto Armando yo creo que está en función de que se mantenga esa actitud de diálogo y no de como otros foros que se han hecho de oídos de sordos diálogos de sordos simulaciones de simulaciones en donde las autoridades se plantan frente a la gente la gente habla y las autoridades hacen como que escuchan pero finalmente hacen lo que les da la gana entonces yo creo que aquí va a ser muy importante que se mantenga esta actitud de diálogo que el propio López Obrador el día de ayer dejó muy clara cuando ante las interpelaciones que se hicieron en lugar de acallarlas las permitió que se dieran y contesta además contesta además o sea es un verdadero diálogo entonces yo creo que ahí está la clave para que esto pueda ser efectivo y también va a depender de que se aprovechen por parte de la ciudadanía que no se echen en un saco roto que entendamos que son espacios que se están abriendo que hay que ocupar que hay que ir a esos foros hay que opinar hay que dar nuestro punto de vista este aprovechando que el gobierno próximo digamos que el gobierno electo tiene esa disposición de escuchar a la gente bueno pues hagámonos escuchar es lo que le va a dar este la posibilidad de que sean exitosos cuál va a ser el resultado de todo esto bueno habrá que ver yo no puedo decir que de ahí va a surgir una estrategia genial habrá que ver qué es lo que resulta pero creo que los pasos que se están dando son los adecuados y no solamente va a participar la gente los digamos las víctimas sino que también van a participar expertos en el tema nacionales e internacionales gente que va a venir a hablar sobre el problema de la seguridad y que en ese sentido yo creo que existen muchas posibilidades de que surja algo bueno por lo pronto ya es diferente el mecanismo no se trata de que por acá encerrados tomen decisiones y luego ya lleguen y te digan ¿sabes qué? a partir de hoy el operativo conjunto que lanza 50 mil soldados a Ciudad Juárez y otros tantos a Michoacán y de pronto la gente nada más ve llegar las fuerzas armadas y se hace el desbarajuste que se hizo creo que se está creando un antecedente muy importante muy interesante porque el compromiso con el cual están convocando a la realización de estos foros amigos y amigas y por cierto queremos agradecerles mucho que estén con nosotros pedimos de favor que si nos pueden compartir ahorita tenemos detalles técnicos un poquito de dificultad para compartir el programa que ustedes quieran apoyar lo vamos a agradecer muchísimo hay un antecedente muy interesante esto esto a diferencia de 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 cómo se hicieron otros foros no sabemos si fue nada más para justificar un plan que previamente ya había se elaborado por unos cuantos y que de repente pues este nos decían no pues el resultado del foro es este y esto es lo que vamos a llevar y nunca se nos presentaban realmente ni siquiera las memorias de lo que se dijo en esos foros esto tenemos mucha experiencia quienes se les estamos dando seguimiento por ejemplo a las consultas públicas cuando se presenta un manifiesto de impacto ambiental en el que se convoca a estas consultas a los ciudadanos a las organizaciones civiles a los especialistas participan a los académicos y buscamos después las memorias cuando ya salen las resoluciones y vemos buscamos y encontramos que en esos ya los manifiestos en las autorizaciones que se dan en los permisos que se dan la inmensa mayoría de ellos son permisos condicionados para que se cumplan una serie de requisitos cuando se habla de la consulta de los resultados de la consulta nada más es enumerativa que eran los deberes en lo personal hemos encontrado hemos revisado infinidad de manifiestos y de permisos que se le han dado a grandes compañías transnacionales fundamentalmente aquí en el caso de Baja California pero lo hemos visto que sucede lo mismo en otros estados de la república donde se realizan este tipo de consultas y nada más se enumera fulanito peranganito estuvieron presentes y generalidades que no se dan en los foros porque los foros si usted no ha asistido nunca a alguno de ellos incluso le piden le piden las autoridades de la semana del caso específico que usted lleve por escrito o en alguna herramienta eléctrica un USB lleve una copia y la entregue para que quede constancia y las propuestas que se están haciendo en estas reuniones y no se menciona nada de eso ahora lo que nos están diciendo es que todas estas 17 reuniones que se van a realizar estos foros que se van a realizar en la república mexicana van a terminar van a concluir en un programa que se va a poner en marcha a partir del día primero de diciembre que es cuando toma ya protesta formalmente como presidente de México de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador y entonces desde el día primero de diciembre vamos a tener la posibilidad de consultar y eso hay que exigir a las ciudadanías y los participantes de estos foros se deben de exigir a las autoridades convocantes que nos presenten qué propuestas y cómo se integraron estas propuestas al programa de reconciliación y pacificación del país porque si no están cumpliendo si finalmente estos son actos de simulación que Andrés Manuel fue muy claro decir no quiero les recomiendo les pido que esto no sean simulaciones que lo que en realidad se pongan a trabajar y lo que se diga aquí eso sea lo que se plasme en el programa en el plan estratégico eso amigos y amigas no sucedía en ninguna de las reuniones previas a las que hemos asistido como periodistas y les digo luego tenemos la posibilidad de poder consultar en qué quedaron estas consultas estos foros si si logramos los mexicanos que nos escuchen entonces podríamos estar hablando de que un plan de esta naturaleza de veras incluya no nada más lo que se dijo en estos foros sino también el trabajo previo tú lo conoces Armando porque hay muchísimos que también conocemos que hay un montón más de 120 150 organizaciones que están en este momento trabajando en la República Mexicana a favor de los derechos humanos a favor de que aparezcan las personas desaparecidas que se castigue a los asesinos de los familiares en fin que han aportado una enorme cantidad de información y que han creado documentos de estas organizaciones civiles que también deben estar integrados en esta política pública en este plan maestro para pacificar y reconciliar a la nación mexicana termino con esto hay un momento debemos de estar también muy conscientes de que este tema de la reconciliación nos va a tomar muchas pero muchas muchos días muchas semanas quizás años porque es importante observar y escuchar que ya hay voces dentro de las mismas familias por ejemplo de los desaparecidos y de los asesinados que no han tenido justicia en que dicen yo ni perdono ni olvido y el desmanuel es no olvido sin perdón esto nos puede llevar a confrontaciones muy importantes y vamos a ver cómo acomodan estos dos discursos la gente que hay que ponerse hay que tener sentido común de una persona que perdió a su familiar o es un caso totalmente lleno de injusticias y cómo compaginarlo con la posición del presidente de la república de decir vamos a perdonar pero me gustó que en el final de su mensaje en el foro de ayer termina pero con justicia se va a hacer justicia y esto hay que aclararlo porque la gente cree que Andrés Manuel López Obrador él va a determinar la quien sale o quien no sale libre o exento de una sanción en el tema este de la famosa este amistía lo que hay que mencionar y esto lo han dicho las personas que están trabajando directamente con él en su círculo más próximo es de que él va finalmente a ser respetuoso lo acaba de decir hoy de cada instancia de cada poder y pues entonces le corresponderá a cada uno de los poderes hacer su parte y si Andrés Manuel no se mete no manda halcones no manda a este palomas entonces podríamos estar en la antesala de realmente un inicio largo pero necesarísimo este país para que hagamos realmente la cuarta transformación que él está buscando no puede haber perdón sin justicia no puede existir eso no puede existir sin justicia hablamos de los dos ejes la parte moral y la parte jurídica la jurídica se tiene que resolver la fuerza tiene que cumplirse pero también habrá casos yo siento que hay casos donde dices bueno el caso como decía Andrés Manuel de esos campesinos que infringieron la ley por una serie de condiciones pero donde no hay una víctima digamos no mataron a nadie no secuestraron a nadie ese tipo de cosas yo creo que si se pueden pues perdonar totalmente ¿no? a partir de de alguna amnistía ya las las situaciones donde hubo víctimas o sea necesariamente yo pienso que necesariamente tiene que haber una justicia tiene que haber un proceso legal y entonces a partir de ahí si ya nacerá el perdón una vez que ya viste que hubo justicia hay una sentencia condenatoria que hay justicia lo que dice la justicia es darle a cada quien lo que merece entonces tú como víctima estás pidiendo eso que mereces que es una reparación de ese daño en lo posible ¿no? porque hay cosas que no se dan y fíjate que importante va a ser entonces que el poder que los integrantes del poder judicial y de los ministerios públicos en el poder ejecutivo hagan bien su trabajo porque si no hacen bien su trabajo entonces un juez puede determinar sabes que la no acción penal porque hay un expediente está bien integrado entonces ¿a quién hay que sancionar ahí? pues obviamente a quien el aburo es al ministerio público ¿verdad? sí porque desde ahí que sea la justicia es doblemente víctima claro del derecho delictivo y de lo que no cumple en este grave problema de la violencia que está sufriendo el país y que yo quiero entender que de ahí surge el nombre incluso del foro ¿verdad? que es pacificación y reconciliación no sé a mí me da muchas vuelcas también el nombre ¿no? porque es como reconocer por la vía de los hechos que estamos en medio de una guerra no declarar no buscan las paz si no hay una guerra ¿no? bueno este en este esfuerzo que se está haciendo yo creo que hay algunas de las propuestas que se han lanzado que resultan muy controversiales polémicas difícil de entender y por ahí van mis preguntas Armando cuando el equipo de López Obrador y en concreto en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero cuando dice tengo carta blanca del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para intentar todas las vías posibles que nos conduzcan a la pacificación y el foro lleva esa intención buscar todas las vías posibles pero entre las propuestas polémicas que se han planteado está la amnistía ¿qué es la amnistía? ¿cómo debemos entenderla? quiero nada más recordarles en una frase lo que dijo ayer Alfonso Durazo el próximo secretario de Seguridad Pública dijo Andrés Manuel propone un proceso de pacificación y reconciliación nacional no un pacto con el crimen bueno a partir de ahí también me gustaría opinar ¿qué es la amnistía? y la otra propuesta de una vez que la hizo la ministra Olga Sánchez Cordero próxima secretaria de Gobernación de estudiar ya y buscar un consenso con la sociedad la posibilidad de legalizar algunas drogas y aquí vino es donde vino la respuesta ayer de López Obrador cuando dijo vamos a tomar los acuerdos en estos foros y como gobierno que más convengan al país así no les guste a cualquier gobierno extranjero lo dijo y se refería a la legalización de las drogas así es y se refería a eso porque la primera vez que lo mencionó la ministra Olga Sánchez en el seminario que hubo en el Colegio de México no habían pasado 24 horas cuando ya le estaban respondiendo el Departamento de Seguridad de Estados Unidos que a ellos no les gustaba ni tantito la idea de que México legalizara las drogas sobre esto que opinan ustedes amnistía y legalización de drogas bueno yo yo lo que puedo decir es que el tema de la amnistía ha sido ya muy debatido porque amnistía no es condonación de penas eso de que va a sacar a los delincuentes de la cárcel francamente una canallada por parte de los candidatos opositores Andrés Manuel para tratar de deslegitimar o desprestigiarlo este jamás se ha planteado eso creo que ha sido muy claro cuando dice nada por encima de la ley ni nadie al margen de la ley entonces si alguien comete un delito pues deberá pagarlo claro hay cuando se habla de la amnistía se habla de un estado excepcional en donde por diversas circunstancias la ley se aplica con base en una nueva regulación tiene que emitirse una ley de amnistía por parte del congreso no del ejecutivo el ejecutivo tal vez podría enviar la iniciativa pero finalmente quien la va a aprobar va a ser el congreso por mayoría solicitada o mayoría simple esa sería mayoría simple porque no es una reforma constitucional y esta ley de amnistía tendría que establecer claramente los beneficiarios de la misma o sea a quien va dirigida y la temporalidad en cuanto tiempo porque es es un acto de justicia le llaman transicional no es para siempre una amnistía no es permanente es una amnistía por un tiempo en lo que se resuelve una situación en este caso verdad se está pensando y se ha dicho en todas estas personas que han este incurrido en delitos que no están directamente relacionados con privación de la libertad con crimen asesinatos homicidios trata de blancas o sea todos los que son conocidos como delitos de lesa humanidad que van en contra en contra de la humanidad que la ONU lo tiene establecido esos casos exactamente esos no pueden ser perdonados ni condonados ni nada verdad entonces es cuando se habla entonces de amnistía se habla de aquellos que por algunas circunstancias se ven envueltos en esta dinámica este digamos este delictiva como lo que mencionamos ahorita los campesinos que tienen que trabajar en el narco porque no es la fuente de empleo que tienen porque no hay apoyos para producir otra cosa porque para vivir dependen de que vendan esas de que sus campos sirvan para producir marihuana o la comida en ese sentido yo quiero resaltar que cuando hay operativos del ejército mexicano de la policía federal de los gobiernos de los estados otra vez por ejemplo en el caso de Baja California de la policía estatal preventiva que se supone que es la que está combatiendo el narcotráfico es pura pobreza la que detienen es mira tú recordarás el caso de este mega incautación de marihuana aquí en el raíz de un árbol marihuanero si te acuerdas 100 hectáreas y dime tú de las personas eso cuando fue hace hace cuantos años cinco años acuérdate que detuvieron después de que destruyeron el plantillo como a 80 jornaleros a 80 jornaleros que iban por ahí caminando y eso les fijaron responsabilidad penal por presuntamente ser quienes trabajaban en ese rancho por ejemplo ese es el tema muchos de los cuales están para ejemplificarlo y ellos tuvieron que salir libres porque no tuvieron un solo elemento que los imputara pero hay otros casos de gente como ellos que continúan en prisión o que están dedicados y lo hacen pues a salto de mata cuantos indígenas no están presos porque cuando llegan a un ministerio público no se pueden defender porque en el ministerio público no hay un traductor que les ayuda a defenderse y muchas veces esas acusaciones también son fabricadas para detener a alguien y presentarlo como el criminal el gran criminal los que llevan los transportadores de droga las nulas que les dan el dinero que nos necesitan y le dicen tú llévate este bulto de aquí o pásalo por la frontera y esa gente por las que llevan porque también de repente usan indígenas para llevar este bulto y ellos usan y que traen y los agarran ahí o van y los contratan en el valle de la Trinidad o en el valle de San Quintín o el chofer del autobús o del tráiler que va a la empresa recibe el carro que tiene que trasladar de un lado a otro que lleva una carga legal pero no sabe que lleva un compartimento lo detienen le encuentran que lleva y va a parar bueno pero sabiendo o no de todos modos o sea cometiendo el delito porque lo sabe o siendo inocente y porque está metido en una cadena de todos modos le quedaría la amnistía a ese sector de la población aunque haya sabido que llevaba droga y todo eso pero que bueno son gente que está en niveles de sobrevivencia que de ahí sacan el chivo para llevar de comer a la casa sería un sector de la población muy claro muy definido y que no se haya visto involucrado en hechos de standard que estén clasificados como crímenes de la humanidad y la otra parte que tiene que ver con tu pregunta que es lo de la legalización de las drogas lo que sucede es que es cortarle la naturaleza ilícita a esta actividad y en consecuencia acabar con el mercado negro que es el verdadero negocio por lo que se da el narcotráfico y por lo que se dan los crímenes y los enfrentamientos entre las diversas bandas cuando este comercio sea un comercio legal no va a haber necesidad de todo eso se van a acabar las balaceras las ejecuciones y lo demás y hay gente que puede preguntarse con justa razón yo lo entiendo y dice pero como vamos a legalizar la marihuana bueno pues como está legalizado el tabaco y como está legalizado el alcohol que también tienen efectos muy nocivos para la salud y que son legales y que ya depende de la persona si decide comprarlos o no consumirlos o no a sabiendas de que pueden generar una adicción y entonces en este caso va una política de concientización para que la gente no compre como ha pasado en México con el tabaco ya es mucho menos la gente que fuma porque ha habido una serie de restricciones y de campañas orientadas a concientizar y que han evitado que se siga consumiendo como antes pero ese es el papel del Estado y la otra crear condiciones para el deporte crear condiciones para que tengas un mejor trabajo un mejor sueldo y tengas actividades recreativas con una infraestructura que valga la pena poder asistir con tu familia a esos lugares y la sociedad exactamente porque también le echamos mucho al Estado la sociedad tiene gran parte de responsabilidad de la situación la misma ciudad que está proyectando todo esto y que ante la prohibición le llama más la atención a lo prohibido siempre va a ser más atractivo lo que te prohíbe y por último la cuestión de los opiáceos de la amapola en México tiene en algunas regiones del país condiciones climáticas óptimas para el el cultivo de la amapola y entonces esta oportunidad está siendo aprovechada por el narcotráfico cuando los clientes naturales de la amapola son las empresas que fabrican analgésicos uno de los más potentes y de los más importantes son es la morfina que se hace a partir de la amapola México importa morfina cuando podríamos ser exportadores de morfina y podríamos tener nosotros en nuestras instituciones de salud pública el acceso a este analgésico que es muy potente y que puede hacer que las personas que están sufriendo enormes dolores debido a sus enfermedades puedan tener una mejor calidad de vida esta situación alguien lo comentaba hace el doctor Ramón de la Fuente Ramón de la Fuente en una entrevista decía en México producimos no sé qué tantas toneladas de amapola la vendemos en bruto a los narcotraficantes la venden y el gobierno tiene que importar morfina en cantidades muy limitadas porque es muy cara cuando podríamos nosotros estar haciendo negocio con eso aparte de que esto conllevaría a que la producción de amapola estuviese regulada vigilada controlada y sería un negocio lícito para los productores que podrían vivir dentro de la legalidad y el Estado podría controlar la producción de amapola y finalmente tener una fuente de ingresos a través de la fabricación y exportación de morfina claro con un programa adicional que contiene toda una serie de actividades de carácter recreativo social y cultural que pues compensen y recuperen a todos estos jóvenes a todas estas personas que también los hay y muchos adultos que están dependiendo de estas drogas y entonces poder inclusive mira que importante es para la reconciliación y la pacificación del país nos hemos estado refiriendo específicamente al papel que está jugando la autoridad ejecutiva pero yo creo que no se avanzaría en esta línea de mejorar de lograr la pacificación y la transformación que nos lleva a esta reconciliación si no existen fiscales especiales que cumplan adecuadamente con su papel ya avisó ya anunció Andrés Manuel López Obrador que para el día primero de diciembre cuando él asuma ya el poder va a estar ya nombrando a dos fiscales importantísimos el primero el fiscal general de la república y el segundo el fiscal antidrogas bueno ahí sería nada más una 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 votación no los nombra él no ya estarán en funciones porque se habrá seguido el proceso que marca la ley ya el presidente no los nombra sí pero qué importante es eso porque si no tenemos estos dos fiscales que estén trabajando hasta cierto punto de una manera independiente y autónoma pero que estén comprometidos con la justicia con la reconciliación y la pacificación de este país podemos estar escogiendo al mejor pero si llegan con compromisos este tema de lo que tú estás planteando no va a avanzar y vamos a continuar con la misma este círculo negativo de asesinatos robos dependencias alcoholismos tantos y tantos daños y tantos males que han afectado el desarrollo correcto de la región a mí me interesa mucho seguir sobre esto de la legalización de las drogas a partir de una realidad que estamos sufriendo en todo el país y de la que en Senada no está exenta mira de hace tiempo sabemos y ahora se ha confirmado ya por voces de funcionarios públicos que la política de combate al crimen organizado a través de las armas con el ejército con la marina con las policías pues lo único que ha arrojado son saldos de mayor cantidad de víctimas más muertos fosas comunes en fin todo todo este sufrimiento este horror que hemos estado padeciendo como país y más consumo de drogas pero además nos hemos dado cuenta que fue una política impuesta a México o sea que fue de Estados Unidos que se le pidió combatir con los militares al crimen organizado mientras que en Estados Unidos ellos hacían un proceso totalmente antagónico ellos estaban legalizando las drogas 25 de 50 estados ya lo tienen legalizado 25 de 50 estados que lo tenemos aquí y fíjate de California a propósito de datos interesantes de la legalización la ministra Olga Cordero daba una cifra que a mí me abrió los ojos así como como este como pelota cuando dice este como platos cuando dice que en Estados Unidos a partir de que se legaliza la marihuana el estado interviene en todo el proceso para garantizar marihuana de buena calidad tener un padrón de consumidores y en base a ese padrón de consumidores dos políticas la de salud y la fiscal entonces a través de la política de salud atender a los consumidores para que no pasen a un siguiente nivel de drogadicción y segundo el cobro de impuestos y hablaba de mil millones de dólares de impuestos solamente en California por la producción por la producción de marihuana y comercialización ahora esto dice bueno nosotros lo podemos hacer en México pues tendría que ser el estado quien lleve el control de todo el proceso pero además a mí me llama la atención sobre otro fenómeno que estamos viviendo y que lo conocimos muy de cerca Javier y yo a partir de que estuvimos yendo a algunos centros de rehabilitación aquí a ver cómo estaba la situación con los jóvenes resulta que conforme Estados Unidos produce marihuana legalizada en México se van a dos extremos a la producción ya de amapola porque pues no van a competir con la marihuana de mejor calidad de Estados Unidos y también a la producción y distribución de drogas de ínfima calidad y altamente dañinas destructoras como es el cristal y vimos en los centros de rehabilitación de aquí en cenada así de jovencitos porque son unas drogas muy baratas que con 20 pesos te compras la dosis y que el efecto te va a durar todo el día pero que además este pues según nos hemos informado si un joven permanece durante 5 o 6 años consumiendo cristal de manera consecutiva todos los días todos los días es la vida que va a tener le quedan 5 o 6 años de vida así de dañina es esa droga entonces eso también está provocando mucha destrucción de vidas de familias de tejido social mucho enfrentamiento y violencia entre productores de amapola y los vendedores de cristal porque hay una competencia ahí los productores de amapola dicen oye me estás abaratando el producto y estás abaratando el mercado de consumidores y además los están matando los consumidores y los vendedores de cristal dicen pues sí pero la venta es rápida pero el ingreso es rápido y la ganancia es también rápida entonces toda esta situación por ejemplo habría que verla en función de todos estos jóvenes que caen en la drogadicción y de ahí el siguiente paso a la delincuencia muchos de los robos a casa a habitación de los robos cada vez más violentos y asaltos a los vehículos y demás es de jóvenes que andan buscando su dosis desesperadamente entonces es otro aspecto necesario para la pacificación que la pacificación no solamente es contra las grandes mafias del crimen organizado sino también cómo atender a todo este sector de la población y que necesita tú vas ahorita sobre todo a colonias populares casa por casa clase media también casa por casa y te vas a encontrar escárgale tantito y te vas a encontrar una madre o un padre de familia que está sufriendo terriblemente porque no haya cómo ayudar a sus hijos que están en manos de la drogadicción yo quiero comentar a los que se droga y hay casos de toda la familia está mentira así es ya llevamos una hora con tres minutos yo quiero nada más hacer un planteamiento yo creo que ahora los mexicanos estamos obligados a cuando también tratamos este tipo de temas presentar también algunas alternativas de solución o aportar algo para que en estos proyectos que se están tomando en cuenta la voz de la gente común y corriente como nosotros pueda finalmente de alguna forma incidir en este programa nacional yo veo muy difícil que en un programa nacional de pacificación y reconciliación pueda lograrse ya no digamos al mediano plazo si no se realiza una reestructuración general de los ministerios públicos y las famosas instituciones tanto preventivas como investigadoras de delitos y para eso porque los casos son miles son decenas de miles los casos en donde hay un problema con la integración de la averiguación previa no se le da seguimiento se van a archivo muerto en fin una cantidad enorme de expedientes que están ahí me pongo a pensar nada más tan solo en las familias de estas treinta y tantos mil personas desaparecidos que de repente llegamos con un proyecto y ese proyecto si no incluye por ejemplo la dotación de un recurso especial específicamente a las agencias del ministerio público del cuero común para comenzar a revisar esos expedientes de tan solo esas treinta mil personas que están siendo agraviadas y que pueden ser muchísimo más es la cifraoficial pero que si se ve una actitud positiva y realmente honesta del gobierno por querer resolver esto o impartir justicia ¿qué van a hacer los ministerios públicos en este momento si tienen uno o dos ministerios públicos para atender tantos y tantos y tantos casos y ahí tenemos unos enormes rezagos en la elaboración de los expedientes y esto también es parte de la injusticia que se tiene hacia los familiares de una víctima sea por un homicidio doloso o por una desaparición forzada o una simple desaparición de personas entonces a mí me gustaría mucho que se pudiera incluir dentro de este plan pues una partida presupuestal especial para que a partir del día primero perdón del día primero de enero que es cuando se ejercerían estos recursos del próximo presupuesto 2019 pero correspondería ya al gobierno que viene para contratar más agentes del ministerio público para habilitar más investigadores judiciales que hay muy buenos amigos y amigas Olga y yo conocemos a dos personas mujeres que son buenísimos o que pueden tener que tienen talento para hacer la investigación que aman esta profesión pero que la burocracia y los intereses las han marginado aquí mismo en Ensenada aquí mismo la policía ministerial de Ensenada y las agencias de ministerio público de aquí de Ensenada que va a salir de todos estos la necesidad de profundas reformas económicas de políticas públicas consistentes diferentes de reformas como lo decían desde el día de ayer laborales legislativas judiciales es una transformación Armando Edgar una transformación profunda la que tiene que la que tiene que darse si en realidad se atienden de fondo de raíz los problemas que van a estar planteando en estos foros así es con la digamos salvedad de que en los primeros tres años según el propio Andrés Manuel ha declarado no habría grandes reformas a nivel constitucional creo que la única que está planteada como prioritaria para inmediato plantearse es la eliminación del fuero la eliminación del fuero y la revocación del mandato ¿y la educativa? la educativa no está planteada como una reforma constitucional está planteada para ir haciéndose una reforma poco a poco y esto le ha valido críticas de quienes quieren que ya aprovechando la circunstancia se dé el cambio pero bueno él tiene su estrategia él está apostando a ser un buen gobierno en estos tres años y lograr todavía una mayoría apabullante pero además lo más importante es el consenso hacer crecer el consenso es lo más importante hacer el consenso para que se acepten las reformas porque ya hemos visto la experiencia de reformas que se han hecho con mayoría calificada en el congreso pero que no tienen el consenso de la gente y para el tema de la ley de la nueva reforma o reestructuración educativa del país ya Esteban Moctezuma amigos y amigas anunció creo que fue el lunes que se van a realizar una serie de consultas de foros lo mismo lo mismo o sea casi casi vendría siendo ok tenemos una cosa ya pero como no confiamos en ella vamos de nueva cuenta a convocar a los especialistas a los académicos a la coordinadora al sindicato nacional de trabajadores a escuchar a los especialistas y de ahí vamos a comenzar a armar algo que sea trascendente que no nada más se quede en una cuestión puramente laboral hoy estuvimos leyendo las declaraciones de Esteban Moctezuma estuvimos viendo ya los grandes lineamientos que tiene para reestructurar el sector educativo del país parece que viene bien entonces ni modo amigos y amigas hay que tener paciencia y si resulta bien el foro nada más con eso también si resulta bien los foros de la pacificación y la reconciliación entonces si van a tomar como base para la reforma educativa o quizás transformar también el tema energético si resulta cuidado porque entonces si tienen cosas muy interesantes para el país bueno es cierto Armando que no quiere hacer por su estrategia de gobierno reformas constitucionales pero hay una serie de medidas de política pública que se pueden ir aplicando y que ya dio anuncio de que se va a hacer ahora mismo cuando inició la inauguración cuando inició la inauguración del foro de Ciudad Juárez anunció aspectos ya muy concretos que lo sabíamos lo estuvimos platicando la semana pasada pero definió lo que es la franja fronteriza la zona franca o libre y que son los 3.180 kilómetros lineales de frontera 30 kilómetros hacia adentro del territorio nacional y toda esa zona que se considera franca desde el primero de enero tendrá una disminución del IVA al 8% nada más que del 8% una disminución del impuesto sobre la renta que quedaría en 20% baja del 35% al 20% un incremento al doble del salario mínimo en esta franja y lo que también habíamos platicado la semana pasada del establecimiento de tarifas iguales en energéticos gas gasolina electricidad iguales a los precios que se tengan en Estados Unidos esto por lo pronto lo anuncia aquí en esta franja nos deja todavía con la interrogante y el reto el desafío de qué va a pasar con nosotros en el TENADA porque quedamos fuera de esta franja que fue el tema de la semana pasada que tratamos contigo Armando y con sus pacíficos pero hay políticas públicas pues que ya se están anunciando que si esto lo agregas a las becas que dicen que van a darse de inmediato a los jóvenes y el ingreso abierto universal a los planteles de educación superior a quienes quieran estudiar pues ya se va creando un tejido una infraestructura social de combate a la violencia ¿no? así es yo creo que un punto muy importante para mí es muy importante es dejar a todas las simulaciones ¿no? que le han hecho tanto daño tanto a la credibilidad como a la eficiencia del gobierno porque tal vez no se necesitan reformas tan grandes ¿no? sino hacer funcionar las instituciones ¿no? tenemos un nuevo sistema de justicia penal que realmente ha funcionado como una simulación no está porque no está totalmente implementada porque no está implementada tenemos una reforma creativa que igual tampoco o sea son como vivimos en un país donde todo ha sido una simulación todo se establece pero no se lleva a cabo inauguran el hospital que fue a haber ayer nada más en la fachada inauguran una desaladora en escenada que no funciona entonces vivimos en un país de ficción yo creo que esa parte es bien importante o sea no necesitamos tanto cambiar nuestras leyes como hacer que funcionen las que ya tenemos ¿no? o sea y eso no implica nada más el funcionamiento o sea la legalidad en sí sino la confianza de la sociedad en sus instituciones ¿no? que eso yo creo que fortalece muchísimo a cualquier proceso total tenemos como que por ahí yo creo que y lo he enfatizado mucho ¿no? o sea y no vamos a buscar simulación yo creo que eso no acuerde mucho total que estamos llenos de expectativas de certezas así es estamos llenos de expectativas de buenos deseos hay muchas así es lo que amigos y amigas queremos agradecerle pues el hecho de que haya estado con nosotros esta hora a hora con 12 minutos que llevamos hasta el momento rapidísimamente vamos a mandar saludos a quienes han estado con nosotros desde el principio del programa a Loki Tizuya Tizuya perdón está también Lolis Cervantes muchas gracias Lolis un llamable Carlos Maciel Ramírez también está con nosotros todo Tania Tons Tania Tons Tania nos dice hola a todos los jovenazos gracias me gustan los temas que abordan no puedo verlos siempre pero cuando los veo los disfruto mucho muchas gracias Tons Tania muy amable por tu mensaje igual Slepsack también está con nosotros muchísimas gracias Alberto Alcaraz estimado Mr. Magú como estás que gusto saludarte también tenemos por acá el grupo de personas que también nos dieron likes muchísimas gracias estamos hablando de Marisela Horta muchas gracias Marisela Iván Gutiérrez Iván que tal como estás Ensenadaaldía.com amigos de Ensenada punto Ensenadaaldía muchos saludos también está con estuvo con nosotros Verónica López Vega también Mario Gómez Noé Rodríguez muchas gracias Noé felicidad un abrazo para felicidad muchas gracias un abrazo hasta Monterrey hasta Monterrey a ti y a tu esposo al actor Alfonso Tej también está con nosotros Humberto Avitia muchas gracias y también por nosotros estuvieron acá Luis Cervantes bueno muchísimas gracias amigos y amigas o Galicia algún mensaje final para los invitados si por favor bueno este con la el planteamiento pues de que se inicia a partir del día de hoy con la entrega de la constancia de mayoría el proceso de transición formal en donde ahora sí los nombrados como futuros secretarios entrarán en contacto con sus correspondientes pares en el gobierno para ir procesando toda la transferencia del poder las famosas cartas de entrega de poder están muy pendientes de eso de hecho ya no se fue a su casa de campaña ya se fue ahora sí a la oficina de la transición que está en la misma colonia Roma Roma Norte ya estaba ahí desde hace rato la calle Chihuahua es la misma ahí donde siempre da su mano estaba en San Luis Potosí se había ido a la Chihuahua pero ya tiene mucho rato en la Chihuahua es que ahora sí ya la está mencionando como en la casa de la transición pues es que ya está en la atención Edgar por favor agradecerles la oportunidad y pues quedamos pendientes a ver qué sigue a ver qué nuevo nuevo escándalo nos está preparando porque ha sido como una sucesión de escándalos de bachecitos por ahí pero yo creo que va a llegar al primero de diciembre pues bastante bien fortalecido que era el riesgo que veíamos de que se fuera de alguna forma debilitando se le fuera ahí poniendo piedras pero pues como ha sido desde hace un tiempo cada cosa que le ponen lo fortalece entonces esto te vamos a ver veneno que no mate pues Olga pues nada más agradecerle a nuestros amigos de Cuatro Vientos el que hayan permanecido con nosotros en esta nueva transmisión y por aquí nos vemos mañana gracias Armando gracias a Edgar y aquí nos vemos en la próxima semana en un programa más de diálogos y análisis en Cuatro Vientos Cuatro Vientos Cuatro VTV diálogos amigos y amigas Virginia Rivera nos está observando desde Mexicali saludos a nuestros queridos amigos de Mexicali nuestras condolencias por el calorón que tienen allí no hombre olvídate bueno nos vamos con un poco de música como siempre lo hacemos amigos y amigas nada más déjenme que este ratón ahí está vamos a echar a andar un poquito de música y nos despedimos ya invitándonos a que mañana mañana temprano a las 10 de la mañana esté con nosotros en el programa tradicional de noticias y análisis Cuatro Vientos este aquí en internet muchas gracias nos vamos con esto bueno se escucha sí está muy despacito mejor vamos con uno más más agresivo este me gusta más cuatro vientos amigos periodismo en internet muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu programa en un ratito más en youtube hasta luego que descanse ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.